Dándole un repaso a mi historia Me vienen tantas cosas a la memoria Que de pronto se me nubla, casi se borra Y me creo haber llegado a esa gloria Dándole vueltas a la ruleta de la vida A veces llego a callejones sin salida Llego a momentos en que casi pierdo la vida Y me taconean sonidos flamencos de alma herida Pero nadie sabe exactamente que es mi vida Pero nadie sabe lo que esconde mi alma herida Pero nadie sabe lo bueno o malo que he vivido Pero nadie sabe por qué río canto lo que me ha dolido Dándole un repaso a mi historia Me vienen al recuerdo tantos amigos Tanto amor que en mi vida he tenido Todos aún viven dentro de mi memoria Todos crecen Todos creen conocerme Pero nadie termina de verme Tal como soy Como vivo Como suspiro y respiro Como me entrego al amigo Doy perdón al enemigo ¡Since que se piensan? No lo sé Me vienen a ver P Todos creenت No lo sé Pero nadie sabe exactamente qué es mi vida Pero nadie sabe lo que esconde mi alma herida Pero nadie sabe lo bueno o malo que he vivido Pero nadie sabe por qué río o canto lo que me ha dolido Dándole un repaso a mi historia Me vienen al recuerdo tantos amigos Tanto amor que en mi vida he tenido Todos aún viven dentro de mi memoria Todos crecen, todos creen conocerme Pero nadie termina de verme Tal como soy, como vivo, como suspiro y respiro Como me entrego al amigo y perdono al enemigo Pero nadie sabe exactamente qué es mi vida Pero nadie sabe lo que esconde mi alma herida Pero nadie sabe lo bueno o malo que he vivido Pero nadie sabe por qué río o canto lo que me ha dolido ¿Por qué río o canto lo que me ha dolido?